Weave, el seguro de auto que va contigo, presenta Una pretemporada es el inicio de cara al próximo torneo en donde tratamos de demostrar lo que son nuestras capacidades físicas, tanto capacidades técnicas como capacidades tácticas dentro del equipo. Está dividida en seis semanas, la primera semana es de evaluaciones, tanto evaluación física como evaluación médica, como evaluación antropométrica, parte de nutrición. La segunda semana se trabaja lo que viene siendo la adaptabilidad por parte de las muchachas, para que se vayan adaptando a las cargas y al tipo de trabajo que estamos realizando. La tercera y cuarta semana nos enfocamos más en el trabajo aeróbico como en el trabajo de fuerza, que es lo que buscamos, que las jugadoras lleguen con un buen trabajo de cara al inicio del torneo. Y la quinta y sexta semana ya trabajamos lo que viene siendo de cara a nuestra participación, con las semanas tipo que trabajamos aquí en Atlas. Las jugadoras han trabajado de buena manera, muy ilusionadas, muy felices de que el siguiente torneo sea mejor que el que tuvimos anteriormente, para así poder darles muchas alegrías tanto a la afición como al club, así como a sus familias. ¡Suscríbete al canal!